Estamos hoy compartiendo una decisión que tomó el señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, y que nos motivó a repensar nuestras propias prácticas del sistema de salud pública en torno a dos necesidades. Por un lado, unificar acciones y retroalimentar procesos que conforman el plan materno infantil que se venía desarrollando para lograr un mayor impacto como política pública y también racionalizar los recursos en pos de la efectividad del impacto de la vida de la madre y el hijo. Y por otro lado, enmarcar este programa en una perspectiva integral de la salud de la mujer. Preservar el cerebro en los primeros mil días, el programa que se inicia hoy. Felicito, insisto al gobernador, felicito a la ministra de salud, felicito a la señora diputada nacional que fue la que inició este proyecto. Y por otro lado, educar ese cerebro, debemos hacer que todos nuestros niños estudien, que todos puedan desplegar su potencial genético para que puedan tener el día de mañana igualdad de oportunidades. Y aquí me saco el sombrero a un hombre, Ramón Carrillo, santiagueño. ¿Qué decía este notabilísimo médico santiagueño hace 80 años? Los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. Por eso hoy vengo feliz, orgulloso, contento, entusiasmado, porque sé que es un camino magnífico que va a llevar a Santiago del Estero a ser una de las principales provincias de la República Argentina. Este programa, humildemente, que es un aspecto pequeño, pero creemos importante porque estaba faltando dentro de todas las políticas públicas, lo estamos lanzando hoy con mucha esperanza para pensar en el futuro y mirar hacia el futuro. No sé qué es lo que podremos hacer los santiagueños, pero nos tenemos que proponer hacerlo y no hay posibilidad si hay excluidos. Así que muchísimas gracias y vamos a convocarnos a partir de hoy a todos para trabajar en este programa que acaba de explicar muy bien la Ministra de Salud. Que Dios nos acompañe y nos ilumine. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.